En el mes de septiembre del 2019, El Salvador y los Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral para reducir la migración irregular hacia el país norteamericano. Autoridades salvadoreñas ya han señalado que actualmente el país no alcanza las condiciones para recibir solicitantes de asilo. Pero según el embajador Ronald Johnson, se avanza en los acuerdos con socios estratégicos con quienes se pretende mejorar las capacidades y así facilitar resguardo a quienes huyen de situaciones de riesgo. Hemos estado en pláticas con ella y seguimos hablando acerca de lo que tenemos que hacer para llenar esas brechas, para poder estar listos para recibir personas que buscan asilo acá en El Salvador. También debo decir que estamos muy agradecidos con El Salvador por tener la voluntad de ayudar con este problema de asilo. También agradecemos a Honduras y a Guatemala quienes firmaron acuerdos, pero debo decir que acá tenemos la ventaja de poder aprender de sus errores. Tenemos el tiempo, tenemos socios con voluntad, personas unidas en su preocupación por asegurar que este programa sea un programa muy bien preparado. Los solicitantes de asilo ven en Estados Unidos seguridad y mejores condiciones de vida. Se busca que a los migrantes irregulares se les garantice el respeto a sus derechos humanos. Y que las personas que genuinamente buscan asilo tengan la oportunidad de recibir las protecciones que necesitan acá. Creo que también es importante reconocer que la mayoría de las personas que buscan asilo son de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El diplomático estadounidense aseguró que trabajan de la mano con el gobierno salvadoreño para que en el futuro reciba solicitantes de asilo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.